El patito que salió de ese huevo Había una vez una señora pata que puso muchos huevos, pero uno era diferente al resto. Cuando se rompieron los cascarones, el patito que salió de ese huevo era feo, torpe y desgarbado, muy distinto a sus hermanos. Todos se avergonzaban de él, y el pobre patito triste se dio cuenta de que allí nadie le quería, por lo que decidió buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos de verdad que le quisieran pese a su aspecto. Llegó a una granja, donde una mujer le recogió. El patito feo creyó que había encontrado un sitio donde por fin le querían y cuidarían. Pero la mujer se cansó de él porque no era útil. Triste, tuvo que huir, y al llegar el invierno, el patito feo casi se muere de hambre, ya que tuvo que buscar comida entre la nieve y huir de cazadores que pretendían dispararle. Al llegar la primavera, el patito pasó por una laguna donde nadaban las aves más elegantes y bellas que había visto jamás. Curiosamente, invitaron al patito feo a nadar. No os burléis de mí. Ya sé que soy feo y desgarbado, dijo el patito. Mira tu reflejo en el estanque, le dijeron ellos, y verás cómo eres uno de los nuestros. El patito se introdujo en el agua transparente, y lo que vio le dejó maravillado. Se había transformado en un precioso cisne. Aquel patito feo y desgarbado era ahora el cisne más blanco y elegante de todos los que había en la laguna. Así fue como el patito feo se unió a los suyos y bebió feliz para siempre.